Música Tenía dos objetivos que era primero luchar a mis niñas a verlas crecer estar con mi mujer cada día y el segundo era volver a jugar no hubiera gustado seguir jugando aquí en la masa pero bueno, el club no es diferente esta decisión la tengo que respetar tengo muchos recuerdos, muchos títulos con nuestros jugadores gracias a los jugadores que bueno, sin ellos seguramente no hubiera enamorado y bueno, me hubo hoy seguramente creer que volveré porque tengo una respuesta del club muy interesante que tengo que pensar gracias a todos un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!